De padres gimnastas, el originario de La Habana, Cuba, Daniel Leiva, participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con el equipo de Estados Unidos. Con su padrastro como manager, Leiva utilizó una particular cábala aquel año. Una toalla azul con vivos en dorado lo acompañaba en cada competencia. La toalla tomó tanta importancia en él que abrió una cuenta de Twitter, la que nombró Leiva's Towel, llevando al cubano-americano a alcanzar la medalla de bronce. La prenda y la cuenta solo duraron ese año y las bromas no se hicieron esperar. Saliendo en todos los lugares de Londres y en personajes importantes, incluso la reina Isabel se tapó con este valioso atuendo.